Hablando claro Hay un problema entre los dos Si es necesario Que comprendamos este error Pues ya no puedo Callarme más Es lo que tengo que decir Dices quererme Y yo que siento esta ilusión Suelo ofenderte Y discutimos su razón frecuentemente Un día te machas Luego regresas junto a mí Y aunque te quiera El renunciar a nuestro amor Mejor prefiere Estoy cansado la verdad de nuestro juego Que francamente no he podido comprender Y aunque te quiero Si tú me dices que te vas Yo lo respeto Y si no quieres regresar Yo te prometo Que aunque me muero Contigo no volveré Dices quererme Y yo que siento esta ilusión Y yo que siento esta ilusión Suelo ofenderte Y discutimos sin razón frecuentemente Un día te machas Luego regresas junto a mí Y aunque te quiero Y aunque te quiero Si tú me dices que te vas Si tú me dices que te vas Yo lo respeto Y si no quieres regresar Yo te prometo Que aunque me muero Contigo no volveré Música 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 Gracias por ver el video